Tras 10 días de campamento, duermo una noche en casa y me traen otra vez de excursión a dormir fuera. Como que no quería yo descansar ya. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás grabando? ¡Hombre! Por fin un vamos a... un vamos a familiar. Y pues están abriendo la piscina para mí. Para que me bañen yo, solo. Porque la verdad es que no hace muy... muy bueno. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo tú, tío? ¿Quitar eso? Que sí me voy a bañar. Luego va a sacarlo. Dos segundos. ¡Sosay! ¡Yep! ¡Sop! ¡Opa! ¡Pescado! A ver, ¿cuánto sale? ¡Atunes! ¡Bichos salen para aquí! Estos... Nubes negras nos acechan, ¿eh? Hostia, es un saltamontes ahí, ¿eh? Y está intentando... Sí, de todo. No pasa nada. No, eso se ha quitado. Así me baño con compañía. ¿Cuántos grados hace? ¿Veis? ¿Veis? ¿Sólo? ¿Sí? ¿Vas? ¿En el móvil? ¿Qué marcaba este en el móvil? Mira, este es un... Ahí marca 21. Sí, sí, es que no hace 17. Vale, 21 sí a la hora. Bueno, y 17 me parece, punto, loco. Sí, vale, 21 sí a la hora. Pues 21. Hombre, un vamos a familiar me dejaréis subir, ¿no? Estoy de vacaciones en Salou con mi familia. Y ya llevo unos cinco días. Ayer estuve en PortAventura con ellos. Pero como el segundo día valía 9 euros, pues he decidido irme yo solo. Así que a ver qué tal. Bueno, este es un momento muy importante para nosotros. Vamos a verlo todo y espero que la afición esté contenta con esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡Carpintero! ¡Ay, mamá! 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 ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! Bueno, he llegado hoy a Barrueco y vamos a Salamanca por la cena. Que se tarda una hora, por cierto. Las hojitas de bici están malas. Ah, bueno. ¡Comida mexicana! ¡Qué gallo! ¡Qué gallo! ¡Qué gallo bien! ¡Qué gallo bien! ¡Qué gallo bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay!